En este mes de la herencia negra queremos hablar de una super heroína afrolatina. Se trata de la borinqueña que se ha convertido en todo un fenómeno. La borinqueña es una estudiante de la Universidad de Colombia en Nueva York que se convierte en heroína tras un encuentro con un dios taíno. Ella obtiene poderes especiales que ayudan al medio ambiente. La borinqueña ha saltado del cómic a exhibiciones fuera del papel y para hablarnos de este personaje le damos la bienvenida a su creador, Edgardo Miranda Rodríguez. Bienvenido, Edgardo. Gracias, gracias por la invitación y gracias por tenerme hoy. Nos encanta tu borinqueña. Cuéntame, ¿cómo nací en tu imaginación y cómo fue que dijiste, ella va a ser afrolatina? Bueno, para mí, tener un personaje que sea afrodescendiente, particularmente como boricua, nos representa también. Porque somos una raza multicultural, representando nuestras raíces indígenas, europeas, pero africanos también. Y en Puerto Rico, como somos una mezcla de todas esas razas, también reconozco que en libros, en películas, en la televisión, falta una representación verdadera de la diversidad, de ser latina, de ser afroboricua. Y por eso decidí desarrollar un personaje que fuera afroboricua, pero también reconociendo que como afroboricua también nos representa a nosotros también. Porque como somos toros boricua, también hay que reconocer que hay belleza en todos los colores. Y en esta vez la hice negra, porque hay belleza en lo negro también. Uf, bueno, no podría estar más de acuerdo contigo. Y mencionaste nuestra multiculturalidad. Ya hacía falta que esto sucediera. Y por cierto, la mejor amiga de la borinqueña, ¿me podías hablar de ella? Sí, la mejor amiga de la borinqueña se llama Lara Lauren Lu, que es china dominicana, latina asiática. Ella también estudia con la borinqueña en la escuela de la universidad, pero también sigue en las aventuras. Y en la edición más reciente de la borinqueña, Lala Leú se convierte a Luz, la Luminosa, una superheroína también. Y los Nitaínos es el corrido nuevo de superhéroes que la borinqueña es el líder. Un corrido que va a aparecer en la próxima edición de la borinqueña que tenemos aquí. Sí, la borinqueña con Rosario Doce, la actriz y activista. Oye, sí, eso está increíble. Es algo que creaste y esto no ha parado. Porque he visto que incluso has permitido que otros artistas desarrollen sobre tu diseño original. Es un sueño vuelto en realidad, como me dices, ¿verdad? Porque tengo la oportunidad de compartir esta idea, este proyecto con artistas internacionales. Tenemos artistas no solamente de Puerto Rico, pero de la República Dominicana, de Brasil, de España. De todas partes de Latinoamérica, alrededor de Estados Unidos y hasta Canadá y partes de Asia también. Es un honor tener la oportunidad no solamente de desarrollar ese personaje, pero también establecer un movimiento filantrópico para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Y eso es una de las cosas más importantes que hacemos con la borinqueña, que un porcentaje de lo que se vende de estos libros apoya a nuestro programa filantrópico en Puerto Rico. Eso es lo que te iba a preguntar y te adelantaste. Me encanta que además hay una finalidad que se hace material, están ayudando. Quisiera que me dijeras, ¿cómo han reaccionado niños y niñas que han visto el cómic? La mejor reacción que veo y que oigo es cuando las nenas me vienen y me dicen, se parece a mí, o se parece a mi mamá. O viene una joven y dice, se parece a mi tía, se parece a mi hermana. Porque la realidad es que la representación es tan importante. Y cuando se ve la diversidad del ser humano y se celebra la diversidad y se celebra la belleza en todas las caras, como cantaba en las canciones de Fanny, las caras lindas de mi gente negra, hay que reconocer la belleza en todos. Y en esta vez reconocemos eso. Y para mí es un orgullo tener la oportunidad de desarrollar un personaje que se conecta y refleja una parte de nuestra comunidad que muchas veces no se reconoce. Y con este personaje laborinqueña, eso es parte de lo que hacemos. Celebramos y reconocemos nuestros raíces africanos y celebramos los afrodescendientes de Puerto Rico. Pues de verdad que gracias por poner en unas páginas tan lindas la gran belleza que hay entre las afrolatinas. Y además, como lo que son muchas madres y abuelas, son unas heroínas. Vamos a estar pendientes de seguir siguiendo a la borinqueña. Gracias, Edgardo. Gracias a ti.